Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo bando Si por mí te lo pongo, no se entiendo tonto A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú, me tuve ese parteado Dando vueltas por el condado, contigo siempre me he batado Tú no eres mi señora, pero tomé cinco mil, cartulé en Sephora Y putoña no compra en Pandora, como piscina los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, William Domotora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, como nada de los hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Mami, si cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y nosotros quién va a hablar, si no, no te dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera el aburú, me tuve ese parteado Dando vueltas por el condado, contigo siempre me he batado Tú no eres mi señora, pero tomé cinco mil, cartulé en Sephora Y putoña no compra en Pandora, como piscina los hombres perfora Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé